Yo asumí la defensa dos días después que se le dictó la prisión preventiva a Scarponi. La prisión preventiva significa que pasa el proceso adentro, privado de su libertad, hasta el día del juicio. Que eso generalmente supera el año. Nosotros nos opusimos, pedimos el cese de prisión, consecuentemente la libertad, y el expediente pasó a la jueza de control. La jueza de control está estudiando el expediente para resolver, calculo que en esta semana, semana que viene, estaría resolviendo la jueza de control si mantiene la prisión preventiva dictada por el fiscal, o si nos da la libertad en base al pedido nuestro del cese de prisión. En síntesis, la oposición nuestra a la prisión preventiva de la fiscal se basó en que no existen elementos objetivos de indicio de peligro procesal con respecto a que se fuera a fugar Scarponi o que entorpeciera la investigación. Por lo tanto, procesalmente, no da, no da, se cae en pedazos. Y hasta sustancialmente tampoco da el pedido de prisión preventiva, porque del mismo hecho no surge el homicidio simple en grado tentativa que se le imputa a Scarponi. Más teniendo en cuenta el testimonio clave dirimente del hermano de Canaparo, del que llevó el hacha, si bien fue después del dictado de prisión preventiva, pero bueno, la de la misma fiscal mantuvo la prisión preventiva, por eso se le llevó la causa a la jueza de control. Con respecto al testimonio del hermano, fue totalmente dirimente en cuanto fue llamado por Scarponi en el momento del hecho, al fin de que fuera, que parara la bronca, al fin de que llamó a la policía, que fue el que llamó a la policía, por eso llegó también. Así que, y también desde el punto de vista de lo absurdo, imagínate que el mismo Canaparo, que tenía el dominio del hecho, fue, si bien fue declarado inimputable, pero se le dictó la libertad, con más razón, digamos, a Scarponi, sabiendo que si bien lo acompaño, pero escúchame, ni del hecho surge del mismo Canaparo que haya intentado matar a la supuesta víctima, menos grado de participación tiene Scarponi. Gracias. 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 Gracias.